Hola que tal a todos, soy José Flores y pues nuevamente aquí les vengo a mostrar un video con un acomodo de los procesos miren, resulta que en muchas de las empresas no les van a permitir utilizar lo que son otro tipo de comandos o programas ¿por qué? porque siempre hay políticas para cada empresa del uso de las mismas entonces a lo que voy es que, por ejemplo, bueno ahorita estamos viendo Htop en pantalla eso es lo que siempre está instalado, yo no puedo utilizar este Htop en una empresa porque es un programa aparte si lo podría justificar, si podría decirle a la empresa, sabes que es que se visualiza mejor aquí me puedo mover más rápido y matar algún proceso, etc. entonces todo ese tipo de cosas son los que se hacen bueno, déjenme cerrar aquí esto listo entonces todo ese tipo de software pues es muy inquietante para muchas empresas yo aquí tengo muchísimos procesos, si ustedes están viendo tengo MaríaDB bueno, está el VS Code pero porque está conectado no sé realmente qué haga aquí, ya después lo investigo pero como me conecto a través de SSH me imagino que levanta algunos comandos, procesos y todo eso interno para la conexión, inclusive los plugins, eso sí, puede ser, pero bueno vamos a ver, yo tengo muchísimas cosas aquí, si ven tengo Apache no sé por qué está Python es por parte del Fade to Ban, ya me acordé ahí dice tengo Postgres y MySQL levantados en este servidor y todo eso de hecho es el servidor de hosting que tengo pero bueno, a lo que voy es que muchas empresas no te van a dejar ejecutar por ejemplo Htop puedes ejecutar Top porque es el programa por defecto y de esto ya hemos visto muchísimos videos y todo eso ahora, hay muchas funciones, por ejemplo y lo que quiero explicar ahorita, va a ser más adelante es que por ejemplo, de repente un cliente te pide oye, ¿sabes qué? y son clientes que pueden saberlo o no y te dicen, oye, quiero el número de procesos de tal quiero saber la cantidad de memoria swap que está ocupando cierto programa entonces todo eso es lo que te va a permitir descubrir el sistema operativo de hecho, pues es muy padre GNU Linux porque trae muchísimas cosas como que está muy adelantado a todo y digo esto porque ya se habían visto hace muchísimos años obviamente con el paso del tiempo pues se requieren más y más herramientas y cada vez más lo han mejorado por ejemplo, a ver si aquí me voy al man top a ver si me dice cuándo fue la última revisión o bueno, por lo menos aquí en Debian que se ha dado porque parece que sí ya tiene unos añitos de su última revisión entonces la verdad es que miren, aquí la última fue septiembre del 2020 hace dos años, casi dos años, un mes pero bueno puede ser por la documentación del manual puede ser la documentación del mismo programa habría que investigar más a fondo en la página oficial ay, ahora sí ya está más extendido esto pero qué bueno porque de hecho es parte de lo que vamos a ver en este video entonces, pues tiene muchísimas características yo he utilizado sistemas operativos muy viejos en la actualidad es decir, los clientes tienen sistemas operativos muy viejitos llámese un Red Hat 5, 6 7 no tanto, es todavía soportable pero un 5 y un 6 un Oracle ¿de cuál estaban hablando el otro día? un Oracle Linux 4 me parece porque ahorita ven el 6 4 y 5 son un poquito viejitos con respecto a estos comandos ustedes están viendo muchísimos procesos y con diferentes usuarios ¿qué es lo que pasa? que por ejemplo si te dicen oye, quiero saber cuánto ocupa la memoria swap y aquí no ves que está listada la memoria swap a lo mucho tienes el Process ID User el Vir el uso del CPU el Mem el Time el Command todo eso entonces todo esto que muestra pues tú puedes decir híjole, ¿cómo veo eso? bueno aquí en la ayuda si tú presionas H vienen múltiples características tipos de cómo localizar ciertas columnas moverlas agregarte otras quitarte otras etcétera ¿sí? entonces hay una que bueno yo he estado utilizando mucho que es presionando F cuando está ejecutando Setup tú ves la lista de las columnas entonces por defecto está aquí en CPU y si tú lees bien aquí arriba dice navega con Up y Down es decir la tecla de cursor arriba y abajo selecciona con derecha para mover para moverlo o para moverte y Enter o Left izquierda para aceptar ahorita lo vemos porque commit no sé que sea se me olvida pero es como aceptar lo que está seleccionando D o espacio para mostrar lo que está para mostrarlo es decir lo que aquí seleccionemos lo vamos a mostrar o no y ese para configurar el ordenamiento y Q para salir bueno o escape entonces tecla de cursor arriba y abajo nos movemos entre todos estos ¿para qué me sirven? bueno yo por ejemplo aquí puedo activar la swap ahora como dice el manualito arriba con la tecla de espacio o la tecla D puedo decirle ¿sabes qué? pues yo quiero que también aparezca en las columnas la swap si yo me quito ya me aparece como lo ven hasta el final ¿no? pero ¿qué pasa? otra vez vuelvo a poner F y dice decía aquí que si te mueves hacia la derecha seleccionas el campo que quieres acomodar entonces con la tecla de cursor arriba y abajo tú lo acomodas a mí por lo general me gusta verlo así CPU memoria y swap ¿sí? entonces no sé a lo mejor ya también porque me acostumbré en Htop hacerlo de esta manera y para dejarlo presionas otra vez la tecla hacia la izquierda y ya vuelve a este lado ¿no? ya tú te puedes mover otra vez tú puedes decir pues es que esto del PRN VIR RES SH S no me sirven y el cliente me pide nada más la swap pero también ¿de qué proceso? ah pues bueno en el command ya va el proceso de hecho podemos ver el proceso padre por ejemplo pero ahorita lo voy a omitir entonces presiono nuevamente Q y ya tengo el orden de mis columnas ¿sí? esto me ayuda a visualizar mucho más el cómo está ahora yo quiero saber por ejemplo en lugar de que el CPU me esté mandando lo que está consumiendo más por así llamarlo quiero ver el porcentaje de memoria RAM pues bueno vuelvo aquí a F y si me posiciono en MEM hay un apartado aquí al final con esta S que dice que presiones la tecla S para configurar el ordenamiento el ordenamiento va a ir de mayor a menor o sea de arriba hacia abajo es decir no descendente ¿sí? espero no equivocarme entonces presionamos S y cuando lo presionemos aquí vean cómo va a cambiar bueno a ver otra vez aquí S bueno aquí no se notó no sé por qué pero bueno en otras versiones que yo he usado te pone aquí estás usando este porcent mem ¿no? o por o swap o porcent CPU ¿no? entonces bueno vamos a ver qué es lo que nos hizo y como ven ustedes ya nos acomodó por este ordenamiento en memoria ¿sí? me imagino que aquí no se ve porque ¿cómo se llama? el Visual Studio Code está como que más fresón para visualizar entonces bueno quizás se le escape algo no sé pero en otros sistemas sobre todo los viejitos yo lo he visto que sí te pone ahí a este tu prioridad de ordenamiento es la memoria RAM es el Process ID es el User ¿no? todo eso o los comandos o lo que tú quieras ordenar pero de manera descendente es decir de mayor hasta arriba a menor hasta abajo ¿sí? como vemos la swap digo la memoria perdón del porcentaje de memoria que más ocupa este servidor pues se lo está llevando MariaDB y después sigue SystemD que bueno es el Journal es el el log del sistema el SpamD y todo eso ¿no? de hecho no sé por qué está utilizando Node pero bueno ahí está ahora si nos salimos como yo cometí el error pues otra vez vuelve a mostrar lo normal ¿no? el porcentaje de CPU es el el que más consume en este caso el FailToBand después el Node y así sucesivamente bueno vamos a volvernos a acomodar porque aquí me me atonte un poco perdón miren de hecho yo puedo seleccionar dejar y ya después ponerle espacio para que se use ahora yo quiero el consumo de la memoria swap entonces presiono S y me salgo con Q y como ven ya tengo ahora quien está ocupando la memoria swap porque aquí arriba se muestra ah pero no quiero ver esa visualización se ve fea ¿cómo se la voy a mandar al cliente para que la visualice mejor? porque aquí dice memoria RAM total 3900 megas libres 175 megas usados 791 megas en buffer 2900 y cacho igual en swap hay 2000 en total hay 1800 libres 200 en uso y todo eso pero yo no lo quiero ver así bueno aquí tú puedes presionar lo que es la tecla M y te voy a mostrar estas barritas similares a Htop esto te ayuda a visualizarlo de una mejor manera porque estas barritas ya te indican ah pues mira nada más estoy utilizando 31 megas de de 3000 ¿no? bueno y eso ¿no? o sea aquí no se visualizan 31 megas en estas barritas es como el otra vez lo expliqué en el comando VMstat pues son los megas reales más el buffer más el caché entonces aguas con ese detalle que de hecho ahí les voy a poner después algo que un master de master de masters of the unix bears ¿no? mi sensei Mr. YVP pues ahí me hizo un énfasis en esta explicación que cometí de hecho un error precisamente por por esto ¿no? pero bueno entonces aquí está el total y bueno tengo todo esto libre pero aquí no me lo contabiliza y de la memoria swap pues bueno ya aquí tengo lo que es ¿no? que son 11 megas pero porque aquí veo como este bueno aquí de hecho veo 8 megas de MaríaDB ¿no? y pues así está catalogado pero si presiono otra vez M me sale esto que es como una barra más sólida ¿sí? entonces yo lo puedo ir acomodando si presiono M me la va a quitar me va a poner otra vez igual pero a mí me gusta más esta como que se visualiza mejor entonces entonces nótese que pues sí está coincidiendo toda la información con todo ¿por qué les digo esto? vuelvo a repetirles como en mis videos anteriores hay un sistema de alertamiento que este que de repente nos dice ¿sabes qué? ya está consumiendo más de la memoria swap y cada 24 horas o cada hora está haciendo lo mismo pero en realidad a veces cuando uno monitorea nada más es un pico que se subió tantito o en ese momento se limpió la memoria inclusive hay scripts del cliente que él mismo puso y dijo ¿sabes qué? yo lo quiero ejecutar cada tiempo y cuando haces una limpieza hace un reacomodo inclusive de la memoria swap a la a la RAM ¿sí? y la RAM también se acomoda entonces son diferentes procesos después les enseño ahí el comando sync pero todo eso conlleva a este tipo de acomodos cuando tú le quieres decir al cliente para que te entienda oye es que ¿sabes qué? pues es que no está consumiendo mucho o sea no sé por qué me dices tanto y las herramientas a veces se equivocan si no están muy bien afinadas yo en este caso el alertamiento de la herramienta a ver vamos a ver qué nos dice VMstat que prueba con el comando H hay que salirnos de aquí va VMstat es VMstat menos SSM para que nos lo muestren megas y aquí nos dice ¿no? el total de la de la swap son casi 3 gigas no hay perdón hay 2.800 megas en swap caché ¿sí? y el total de la swap son 2000 2047 ¿sí? se está ocupando 200 megas de la swap y lo libre quedan 1800 entonces como que algo no cuadra aquí ¿no? si ustedes ven la caché ocupa más de lo que hay pues no es posible ¿no? si es posible obviamente en GNU Linux pero ¿en qué se basa? pues en en el caché que se ha estado consumiendo o que vive todavía en la memoria ¿no? entonces bueno ya nos da una idea más acercada entonces con top perdón que esté golpeando aquí esto pero se me mueve de repente ya vemos precisamente qué es lo que está pasando ¿no? de hecho aquí a ver vamos a ver algo ok a ver ahí está ¿no? ok entonces con esto quiero decirles que guíense de toda la información no siempre tomen como absoluta lo que es la información de htop o la de bmstat que si son es lo real y aguas con sus monitores ¿no? igual por ejemplo si utilizan grafana me parece que es lo más acercado con su demonio de prometeus que envía la información obviamente pero aguas con otras herramientas yo les recomendaría que traten de probarlas les ofrecen pruebas gratis o en algunos software por ejemplo como pandora fms que es de paga y tiene una versión libre pues también lo vayan revisando que si es lo que les va a dar real porque cada alertamiento si puede decirte que muchos servidores están así como que híjole ya van a reventar ya va a valer queso entonces pues no es justo ya lo real te lo va a acercar el servidor que puedes hacer una limpieza y todo eso si no es tan recomendable ahí me lo dijo el master y si tiene razón obviamente yo tampoco a este servidor le voy a hacer una limpieza como lo vimos el otro día porque no es yo les decía el otro día que Genio Linux tiene sus pues él sabe lo que hace y cuando lo limpia cuando si hay que limpiarlo es porque a lo mejor si está ya ardiendo Troya y yo recomendaría que por ejemplo de MySQL ves un chorro de instancias aquí cargadas en el top y de repente dices no pues sabes que mejor voy matando instancias porque a lo mejor el programador se le olvidó cerrar ponerle la instrucción de MySQL y un bajo close para cerrar todas las conexiones o las consultas que consumen un chorro entonces eso te podría ayudar inclusive MySQL trae su propia consola y ya cuando entras te dice todo esto está abierto lo cierras y pues ya mejor te dedicas a fortalecer tu sistema entonces ya después como medida drásticamente es el comando que la otra vez les dije que era prácticamente limpiar la memoria que es prácticamente con sync y hacer el proceso como tal entonces váyanse ahí con cuidado no siguiendo las herramientas este video es como un tipo referencia a lo que deben de hacer y lo que deben de suministrar como les decía aquí por ejemplo tienen una gama de de opciones la cual pueden manipular inclusive si tú pones la letra K en algún proceso pues lo va a matar y así te puedes ir con cada uno si le pones R de que bueno dice reinice no sé que sea cual otro he utilizado yo he utilizado la L los de arriba que dice este bueno esto LTIM que te pone el promedio la tarea en CPU la memoria que es lo que vimos y este Erics Mode la verdad es que no he probado este vamos a ver que es es como un compactado no le entiendo bien me imagino que es si ha de ser un compactado de todos los procesos que hay ahí trabajando pero tú puedes irlo visualizando de esta manera entonces ahí yo te recomiendo que bueno a ver vamos a ponerle K así es para poner el process ID que vas a matar prácticamente entonces pues hay muchas herramientas ¿por qué? porque por ejemplo HTOP pues si es muy bueno de hecho aquí puedes irte bajando y dices ah este proceso lo voy a matar ¿no? y tú ya sabes cuál y ya nada más presionas F9 para kill y ya te dice ah sabes que que quieres hacer darle un un terminal una señal de terminación este una señal de pues de matar ¿no? prácticamente entonces ya te eliges qué hacer pero con TOP si es un poquito diferente ¿qué TOP me gusta más? obviamente se ve más visual te dice muchas cosas carece de otras tiene también ayudas si tú presionas F1 que de hecho aquí no lo voy a poder hacer es lo que no me gusta de Visual Studio Code no se vienen todas las teclas contigo pero este te puede ayudar en algo entonces espero que te sirva este tipo de tutoriales la verdad es que te pueden salvar la vida como a mí me lo ha hecho yo algunos comandos como les he dicho los he sacado de mis compañeros o me los han proporcionado ah que por cierto aquí una cosa muy importante si tú quieres ver algún proceso ver los procesos que consumen RAM por ejemplo tener esa lista aquí tú puedes poner ah ah bueno se los voy a desmenuzar el comando PS pues te muestra todos los procesos que tienes pero si tú le pones por ejemplo PSAX miren aquí me lanzó todos los comandos pero hay una tabla si detrás de todo esto entonces que te da el process ID la TTY las estadísticas el tiempo el comando que te puede dar más si si tú te vas al manual de PS te dice que tanta información te da hay un apartadito aquí rápido antes de terminar el video que te dice que utiliza el procesador aquí están aquí está dice el formato de IX y te aparece este como se va a llamar la cabecera pero como se llaman los lo que tú quieres por ejemplo la TTY el process ID este le falta hay uno que es de memoria es este es este el porcentaje de CPU la memoria los comandos que serían los argumentos o lo que se está ejecutando y todo lo demás ¿sale? entonces aquí sí un amigo me lo pasó porque dijo a ver ponte esto ¿qué estás pidiendo? bueno estás pidiendo que imprima aquí este el process ID el porcentaje de memoria según la tabla de PS sí de PS y el comand ¿no? y le vamos a decir que esto lo ejecute en el PS con la instrucción AX porque ahí nos va a sacar esto ¿no? y le vamos a decir que nos ponga precisamente eso ¿no? pmem ahí vienen también estos este para que ustedes los tomen en cuenta a ver CPU sí y start no start time sí porque de repente queremos ver a qué horas inició ese programa también lo podemos saber es lo maravilloso de esto de esta consola y le vamos a decir que nos no lo ordene sí ahí se me olvidó explicarles esto pero prácticamente es igual ascendente y que nos muestre los ¿qué serán? los 10 los primeros 10 perdón ¿no? los que están ocupando más entonces lo ejecutamos y aquí me me equivoqué de argumento a ver es eco si termine bien esto eco cmd sí este user el sort luego lo cambio luego le pongo snort así que no me hagan caso y el head sí que me muestre los últimos 10 creo que el problema lo tengo por acá a ver ahí voy bien y luego pido el proceso ahí start ah sí es que es start aquí está perdón no vi a tiempo eso pero aquí es 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 menos a ver otra vez me parece que es por esto otra vez me equivoqué aquí ahí está ¿sale? me aparecen los procesos de manera ordenada y ya me dice cuáles son los que están ocupando o consumen más memoria RAM en este caso entonces de acuerdo con con la tabla pues MySQL es el que está ocupando más de hecho el proceso bueno es de MariaDB el usuario es MySQL sí porque tengo el System Journal que es de root el SpamD que es de root el Visual Studio Code no sé por qué está ahí sí entonces yo puedo ponerle cuántos son los que los que quiero no si yo le pongo más grande la lista pues bueno ya dice ahí ah pues PHP está ocupando tanto no está tan tan mal Nginx también no está tan mal sí entonces pueden guiarse por este apartado sí igual pueden terminar procesos y ya ven ah pues el process ID el 2 millones 439 mil 807 que es de MariaDB lo voy a terminar aunque cuidado con eso ¿sale? esta es una forma para que ustedes interpreten lo de Htop a este apartado les va a servir de mucho porque así pueden obtener los datos más a detalle de lo que consume realmente su equipo y los programas que tienen a mí me ha tocado que hasta procesos de Oracle son los que tienen mayor instancia en Swap o sea 2000 instancias son de poquito en poquito porque a veces te dicen .01 megas no es nada pero 2000 ya pesa algo igual puedes hacer eso que te comento diciéndole necesito todos los procesos del usuario root y ya te los muestra bueno aquí lo voy a poner otra vez aquí te lo muestra y dices ay es que son muchos quiero saber cuántos cuántos son pues bueno aquí haces otro pipe le pones WC que sirve para contar todas las líneas que salen en este resultado y te las va a sumar y te va a poner el total entonces aquí me dice que son 97 que realmente no es mucho aquí está el último comando son las 97 líneas ya si tú las quieres contar adelante pero así es como de repente también tú sacas cuántos procesos del usuario tal se están ejecutando entonces ya de volada si quieres saber de todos pues no hagas el grep de root y lo pones así cuántos procesos se están ejecutando en este servidor 134 y eso que este es un servidor web bueno es un hosting estoy utilizando este entonces pues fíjense todos los procesos y si tengo varios clientes y correos y no sé qué pero me sorprende que ocupe menos igual está sacando ahí como un promedio pero ya después se los comento de hecho a ver debería de ponerle a x si es que me está sacando junto con con otros procesos hijos y padres pero bueno ahí está la idea ahí está lo que ustedes pueden obtener y sacar sus resultados para que los documenten y se los envían a sus clientes espero esta información les sirva de mucho y nos vemos en el próximo video bye